Y según cifras de la Fundación Cavade, en el Ecuador anualmente hay 30.000 heridos por accidentes de tránsito. Muchos de ellos pierden incluso sus extremidades, provocando desempleo y otros problemas sociales. Un bus interprovincial cayó 400 metros de albarranco. Vehículo perdió pista y se estrelló. El bus se volcó. Seguramente usted ha escuchado estos titulares y el número de fallecidos que le siguen. Le ha llamado la atención como es normal. ¿Pero se ha puesto usted a pensar en qué pasa con los heridos que estos accidentes de tránsito dejan? Carlos Barahona tiene 35 años. En febrero pasado, mientras estaba esperando sentado el bus, un carro lo impactó y en consecuencia perdió su pierna derecha. Yo estaba en la parada, nunca pensé que me iba a pasar esto, pero según las investigaciones y todo eso, da que el señor se cruza de carril al otro carril y impacta en la parada del autobús. Según lo que hay en las investigaciones, el señor había estado en estado de Tílico. El dolor de su familia es evidente. Su padre tuvo que regresar después de 20 años desde España y aún no asimila lo que le ocurrió a su hijo. Fue algo duro. Mi mujer vino al siguiente día que él tuvo el accidente. Yo me quedé con mi hijo y... Ella pasó tres meses aquí. Hasta cuando le apuntaron la piel. Y es que el problema no solo queda ahí. Las familias que viven estos incidentes incluso bajan su nivel de productividad económico. Aunque Carlos no ha perdido su trabajo, estar en el hospital por alrededor de tres meses hizo que su hogar pasara necesidades. Mis padres están conmigo, están acá en este momento. Ellos también renunciaron a sus trabajos por estar conmigo. No fue solo para mí este impacto, sino igual mis hijos también pasaron necesidades. En el tiempo que estuve en el hospital hubo atraso de pensiones, deudas y todo eso. Entonces mi vida cambió totalmente a raíz del accidente. Como él, según las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, desde enero a agosto de este año, ya son 12.890 los heridos que se registran en el Ecuador a causa de estos siniestros. A decir de Soraya Herrera, presidenta de Cabad, la Fundación de Ayuda a Víctimas de Accidentes de Tránsito, la cifra va en aumento. De cifra como que oficial, 30.000 heridos por año. Entonces, que esa cifra realmente no refleja la realidad. Porque si usted habla con otras entidades competentes que están en el día a día, por ejemplo con el EQ911 o con salud, le van a decir que la cifra es superior. Es por todo ello que fundaciones como Cabad insisten al Gobierno Nacional en que se tomen medidas urgentes para que estos siniestros de tránsito ya no ocurran y destrocen las vidas, pero también las familias ecuatorianas. En Quito informó Andrea Urbe.